vamos a hablar con una philip magnavock americana doble dax 1541 tope de línea una máquina que tiene una calidad de sonido bárbaro muy analógico muy detallado para los que buscan una compactera buena sin tener que gastar una fortuna de dos mil dólares o más este es una de las mejores máquinas que hay ya lo he comprobado pero tengo muchas máquinas saben que me gusta probar mucho vamos a arrancar muy analógico un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!